Con el objetivo de mantener un contacto directo con la ciudadanía, el diputado local Salvador Rosas Quintanilla inauguró sus oficinas legislativas este viernes. Estar cerca de la gente, colaborar y ayudarles en cualquier tipo de solicitudes de que se les presente. Para LIDER TV con imágenes de Ángeles Aguirre informó Nadia Ávila.